Bienvenidos a la clase de inglés de noveno grado fase 2 semana 4 En esta ocasión estaremos hablando de Prices up to a million dollars Hablaremos de precios en inglés hasta el millón de dólares En la primera parte de la guía Vamos a responder algunas preguntas relacionadas a esta foto Vamos a responder algunas preguntas relacionadas con esta fotografía Estas son las preguntas Todo tiene que ver con dinero Tienes que añadir y sumar y restar para ver cuánto es lo que gastas Vamos a ver este ejemplo Pago una rebanada de queso suizo con 8 dólares ¿De dónde salen los 8 dólares? De aquí, miren Aquí es el precio y aquí está el Blue Ribbon Swiss Cheese El queso suizo, la rebanada del queso suizo A 7.95 el kilogramo ¿Y es? So, how much is my change? Dice aquí I pay a whole Blue Ribbon Swiss Cheese with 8 dólares Si pago el queso con 8 dólares Con 8 dólares How much is my change? ¿Cuánto es mi cambio? ¿Cuánto me van a dar de vuelto? 5 cents, 5 centavos Y aquí es la respuesta, miren Your change is 5 cents En eso consiste más que todo la parte 1.1 Esta parte le dice a usted cuánto va a gastar o qué cosas va a comprar Y le pregunta cuánto gasta, cuándo su vuelto y así por el estilo So, for example, number one I have 10 dólares Tengo 10 dólares And I buy 250 grams of fresh steak Y compro 250 gramos de fresh steak ¿Dónde está eso? Aquí está, miren 250 grams of fresh steak Y ahí dice cuánto vale 7 dólares and 49 cents each ¿Ok? Eso vale el fresh steak 250 gramos How much do I have left? ¿Cuánto me sobra? Si pagué con 10 dólares Y eso vale 7 dólares and 49 cents How much do I have left? ¿Cuánto me sobra? A ver Let's take the calculator and do the mathematics operation Llegamos a la operación matemática A ver, eran 10 dólares minus 7 dólares and 49 cents Que es lo que valía el steak ¿Me sobra? 2.51 2 dólares and 51 cents Pongamos eso en una respuesta, ¿ok? Aquí lo puse yo, miren 2 dólares and 51 cents Eso es lo que me sobra Vamos al number two How much do I need if I want to buy 10 large eggs? How much do I need? ¿Cuánto necesito? If I want to buy, si quiero comprar, 10 large eggs 10 huevos And 750 gram jar of peanut butter Y un jarrón de peanut butter A ver, los eggs, los huevos Son a 2 dólares and 49 cents Y dicen que quiere 10 Entonces, let's do the math operation 2 dólares and 49 cents vale 1 Y quiero 10 Ah, necesito 24 dólares and 90 cents Pero aparte de eso, quiero comprar el peanut butter And the peanut butter is 9 dólares Veámosle 9 dólares and 49 cents ¿Cuánto me saldrían las dos cosas? Ah, me saldrían 34 dólares and 39 cents Pongamos eso en el cuaderno Miren 34 dólares and 39 cents Y ya respondimos la number two ¿Cuánto necesito para comprar los 10 huevos y el peanut butter que está aquí? Necesito 34 dólares and 39 cents 34 dólares and 39 cents Y ahí está Lo mismo hago con el number three, number four, number five Yes? What can I buy with 2 dólares? ¿Qué puedo comprar? Con 2 dólares Fresh carrots Es lo único que me alcance para comprar Next I only have 1 dólar and 75 cents Solo tengo 1 dólar y 75 centavos How much do I need to get To buy 250 grams of Tom's Resilience Coffee Y quiero comprar esto, eh Tom's Resilience Coffee Y yo solo tengo 1 dólar and 75 cents Para llegar a este precio ¿Cuánto me falta? Yes Eso es lo que preguntan ahí And number five I pay 1 kilo of strawberries And 1 liter of cartón of fresh wool milk With a $20 bill Yo pago I pay Un kilogramo de strawberries Que está aquí, mire $6.99 Eso vale Y un litro de leche fresca Ok And 1 liter of wool milk Fresh wool milk Ok With a $20 bill Con un billete de $20 How much is my change? ¿Cuánto me dan devuelto? Ok Hagamos la suma entonces Let's do the math operation Compro la fresh milk For $4.49 A ver Y las strawberries For $6.99 Esto es lo que gasto $11.48 Y Paqué con un billete de $20 A ver $20 minus $11.48 Esto es lo que me sobra, mire $8.52 That's my change $8.52 Eso tengo que escribirlo En mi cuaderno Yes Eso es todo lo que se va a hacer En this part Ahora vamos en la 1.2 Imagina que tu clase Y tú tienen $800 $800 Para comprar muebles Para tu salón de clase ¿Cuáles comprarías? ¿Cuánto gastarías? ¿Cuánto necesitarías Para remodelar? ¿Lo puedes hacer De una forma económica? ¿Cómo lo harías? Utiliza las siguientes frases Para contestar las preguntas A ver Para que por lo menos Empecemos a contestar Ok Para que por lo menos Empecemos a contestar Y además las hago a usted solito Le voy a dar dos ejemplos Aquí dice, mire If I had $800 Si tuviera $800 Si tuviera $800 Si tuviera $800 Yo compraría If I had $800 Si tuviera $800 Si tuviera $800 Si tuviera $800 Si tuviera $800 Yo compraría Y aquí tenemos varias opciones Tenemos por ejemplo En este lado Tenemos chair Silla Miren Chair Silla Y aquí dice cuánto vale Miren $429 Tenemos estas que son Coffee table Ok Coffee table Esas dos Coffee table Ok Y aquí tenemos el precio Miren $154 Tenemos aquí también Cabinet Ok Este library cabinet Es una Es un Guardalibras Es una biblioteca Library cabinet Y vale $349 Está de oferta Tenemos otro cabinet Ok Que vale $139 Y tenemos otro cabinet Que vale $299 Ok Así que veamos Que compraríamos De estas cosas With $800 Que compraríamos Todo esto Con $800 Y aquí tengo yo El ejemplo Miren Activity 1.2 Yo utilicé uno De los que estaban aquí Para iniciar a responder A ver If I had Si yo tuviera $800 O $800 I'd buy Yo compraría One cabinet For $139 And $99 Mire yo compré El más barato Le sirven $39 And One chair Y una silla For $429 And $99 Ok Eso es lo que yo hubiera comprado Ok Eso es lo que yo hubiera comprado Y ya tengo la primera respuesta hecha Otra opción sería Utilizando esta If I needed To remodel my classroom Si necesitara Remodelar Mi salón de clase If I needed To remodel My classroom Si necesitara Remodelar Mi salón de clase I would need Yo necesitaría La respuesta ¿Verdad? I would need ¿Cuánto necesitaría Si yo quisiera remodelar Bien, bien, bien Mi salón de clase Empiezo a sumar Todo lo que yo compraría Y en cuánto me saldría ¿Verdad? A ver Yo lo puse aquí Mire If I needed Si necesitara To remodel Remodelar My classroom Mi salón de clase I would need Y en ese espacio Voy a poner El dinero que yo necesitaría Digamos que necesitaría Cinco mil dólares Por poner un ejemplo Pongámoslo pues Five Thousand Dollars ¿Ok? Eso podría decir Pero si yo quisiera Comprar unos Tres o cuatro O cinco De cada uno de estos Tendría que sumarlo ¿Verdad? Y poner ahí ¿Cuánto es lo que necesito? Tal vez más De five thousand dollars ¿Ok? Esas pueden ser Algunas opciones I would spend Yo gastaría I could save Money by Yo podría ahorrar Dinero Haciendo Y ahí podemos Responder cualquiera De Cualquier opción Que tengamos en mente ¿Verdad? Ya les di esta idea Y esta idea Las otras dos I would spend Y I could save Money by Háganlo ustedes ¿Ok? Eso es lo que tenemos Que hacer en la guía De English De Phase two Week four Es lo único que tenemos Que hacer en la guía De inglés de fase dos Semana cuatro En ninth grade Ok If you have any questions You can send me a WhatsApp Bye guys See you Bye guys 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 Bye guys